La Comadreja Y me preguntarán de qué se queja Y ahora se queja que está vieja Que en su vida no ha hecho nada Nada le alcanza ni conforma pero no hace nada Solo se queja, se queja y cada día está más vieja Por eso le pregunto Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Si hace frío Ay, qué frío Si hace calor Ay, pero qué calor, a vos te parece ese calor No, a veces frío, a veces calor Pero, qué clima de porquería No hay clima que le venga bien No hay clima que le venga bien Que le venga bien Así no se puede vivir, mirá Que le venga bien Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Si está nublado Si está nublado Ay, ¿cuándo saldrá el sol? Si sale el sol Ay, pero qué sol fuerte, no te puedo creer Y yo no me traje las gafas de sol Y ahora cómo voy a leer las necrológicas del diario Pero, qué clima de porquería me tiene poder No hay clima que le venga bien Así no se puede vivir, pero escúchame Esto es una barbaridad, qué horror No te lo puedo creer Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse ha puesto vieja Y así termina nuestra historia de la pobre comadreja Que nos deja una enseñanza, que nos da una moraleja Todo tiene un lado bueno, todo tiene su color Si no lo ves con los ojos, mira con el corazón Disfruta del frío, disfruta del sol La lluvia, el cielo nublado, disfrutemos del calor Disfrutemos de la vida, todo tiene su color Si no lo ves con los ojos, mira con el corazón Voy a contarles una historia verdadera Pero no es cualquiera Es una historia fabulosa Porque deja moraleja Esta es la historia de la comadre La comadre, comadreja Que se queja, se queja y de quejarse ha puesto vieja Y me preguntarán, ¿de qué se queja? Y ahora se queja que está vieja Que en su vida no ha hecho nada Nada le alcanza ni conforma, pero no hace nada Solo se queja, se queja y cada día está más vieja Por eso le pregunto Comadre, comadreja, ¿de qué se queja? Se queja por quejarse, de quejarse... ¡Gracias! ¡Gracias!